Me gusta tu pelo, pero pa' contrarme aquí tengo la pieza, oh yeah Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Mira que dedica cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Toma las paredes en tu bravito Que se reúne un cuerpo de un minuto escrito Subí por el ruido, tu pelo quiero hacerlo Me gusta el ruido Me gusta el ruido ¿Qué es eso?